Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente sería Killers Aspect Arrested in Houston A Man Suspected In Zifatals O Things As Been Arrested in Houston Autorities I-46-year-old José Gilberto Rodríguez was taken into custody Tuesday. Harris County Sheriff Ed. González has described Rodríguez as a possible serial killer. Juli 17 Associated Press The Brief Trump Unpassed By Putin Meeting Critics A P Análisis President Donald Trump Declaration That Is Meeting With Russian President Vladimir Putin Went Even Better Than The Earlier Natos Unmit Is Following Along The Practice Of The President On The Back Down When Es Criticized Juli 17 Associated Press Vicky Clist Rescued After Wisconsin Brie Tumble A Woman Was Rescued After Cerro Their Bicycle Around Lowered Gates And Tumbled Into The Gap Created As A Lift Brie Proce A Surveillance Camera Captured The Images Juli 4 At The Bridge In Menaza Wisconsin Juli 17 Associated Press Uncancelar 00216 Configuración Desactivado HDHQS De Lo Trampo Es Va Con Rasa Interferencia Con Ment Se Reproducirá Después De Este Anuncio 216 Trampo Es Va Con Rasa Interferencia Con Ment Trampo Es Va Con Rasa Interferencia Con Ment Associated Press Ver Más Vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que Mirar Próximamente Sería Killers Aspect Arrested In Houston Associated Press 1.42 De Brief Trump Unfazed By Putin Meeting Critics Associated Press 3.20 Vicky Clist Rescued After Wisconsin Brie Tumble Associated Press 1.18 Obama Politics Of Fear Rescendment On The Move Associated Press 0.55 Costumer One Searing Son Trump Putin Meeting Associated Press 2.53 Ryan Putin Do Es Not Ser Overinterests Values Associated Press 2.19 Mamma Mia Star Sight Thank You For The Music Associated Press 1.14 Mamma Mia Star Sight Thank You For The Music Associated Press 1.14 Ape Top Stories 17 Associated Press 1.8 Trump Criticizes 1.8 Subi Chunt Cuesons Associated Press 0.48 Denzel Da Centauri Vendia Associated Press 1.17 Today In History For Juli 17 Tha Associated Press 2.14 Today In History For Juli 15 Tha Associated Press 1.33 Mamma Mia Sequel Stars Oh My God Isink Wadidit Associated Press 1.52 Sobis Minute De Abram MTV Associated Press 1.1 Brosnan Mamma Mia Sequel Antidote Tot Times Well Live in Associated Press 0.49 Siguiente video Proporcionado por AP Washington 17 Julio F. Guión El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que se expresó mal en la cumbre de Helsinki y aclaró que acepta las conclusiones de sus agencias de espionaje de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, tras la ola de críticas recibida por desautorizarlas ante su homólogo ruso, Vladimir Putin. Me expresé mal. Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca, en la rueda de prensa conjunta con Putin de ayer lunes en Helsinki. El mandatario había asegurado que no veía razón por la que Rusia fuese responsable de esta interferencia, lo que desató la indignación en Estados Unidos. Por haber dado más credibilidad a la negativa de Putin que a los informes de sus propias agencias de inteligencia, como la FBI y la CIA. Asimismo, el presidente agregó que tiene plena fe en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Aceptó las conclusiones de las agencias de inteligencia de que la interferencia rusa tuvo lugar en las elecciones. Apuntó, aunque matizó a continuación que no hubo conspiración entre su campaña electoral y Moscú.Trump trataba así de calmar el aluvión de críticas recibidas, incluido desde el seno de su propio partido republicano, por no plantar cara directamente al líder ruso. Más noticias en MSN 50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente, 24-7 Wall Street. Fuente, 21. ¡Gracias!